Música Hola soy PluralZeroxCRG Como gustes eso ya lo sabéis Y estoy en un capitulo de Call of Duty Con unos amigos llamados Deseo y Olixter Que me puedes siempre detras Porque estas debajo Porque estás debajo y lo leo debajo Quédate, anda Bueno, esperar que no se escucha mucho Sonido Volver No Opciones, sonido Vale, aquí No me das daño con la granada Porque Porque Te autolesionas porque es tuya la granada Joder, ocho balas para matar a un puto zombie Si, han salido ya Pero hay poco Yo no he sido A cuchillo, deja las balas Para la segunda ronda En esta ronda Mueren de un golpe En esta ronda mueren de un golpe a cuchillo Así que No gastéis balas Deseo, ves consiguiendo 1500 de pasta Para tu escopeta Eh, cero, cero Si Pues A ver, donde estas Que haces Estas loco Vale, cuchillada Venga, ahora son cuatro disparos O cinco Cuatro o cinco disparos Y luego cuchillazo Para matarlo ¿Ok? Si no es estrategia nazi Bueno, si es nazi Porque el zombie se llama Oye, sabes que Luego esto sale a internet, ¿no? Baja instantánea Venga, que ahora mueren de una hostia Venga, que mueren de una hostia Matar, 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 matar Matar No Porque es el nombre de mi equipo Plural es el nombre de mi equipo De StarCast 2 Y ya, pues mira Se queda Bueno, nos llamamos Plural Team Che Porque mola Otra ronda más Y luego El Miguel te abre el sofá Ay, el Olixter te abre el sofá Y yo ahora abajo Ya está, ahí tú sabes que me vomita Es que es mi polla Bueno A ver Nadie sabe que yo sé En donde vive Ni yo lo sé Es que ni yo sé Donde vive Así que No Venga, va Otra ronda más Que Otra ronda más Luego Olixter abre La parte de arriba Para que pueda ir Tú ya tienes 1500 Así que te callas Vale Olixter Abre el sofá este de aquí Que podrás comprar la caja igual Y yo abro abajo Para ir a la caja ¿Vale? Tú abre arriba Abre arriba Tú Ves a comprar la escopeta Degeo Ves a comprar la escopeta Ahora Porque seguramente Está hecho Venga Degeo La puerta está abierta Ves a comprar tu escopeta Que ya tienes 1800 Yo que sé Se habrá un tope Va, venga Pero luego de la punta escopeta Va Olicter Has pillado ya En la caja Abajo está abierto Por abajo Por abajo Ah, está abierto Por el otro lado Yo te cubro No, tío Estoy aquí Repara Luego hay que abrir Tú Hay que abrir El sofá ¿Y ahora? ¿Sí? Espera, espera Un segundo Y el puto zombie Menuda mierda Rifle tengo Ya anda que no me va Ya anda que no voy a tardar tiempo En pillar ahora Recargar Que hay munición Recargar Ya Va, 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 va ¿Ya? Vale Me cago Ahora Venga, venga, venga Algo bueno, algo bueno Algo bueno Primero que consiga mil de pasta Que abra el sofá De la escalera Vale El primero Vale Deseo Abre la puerta Pues compra la caja Pero haz algo con ese dinero Ya, lo sé Ya somos dos A ver Ya todos sabemos que juegas al WoW Pero ahora estamos al Call of Duty Así que no hay Warriors Bueno, aquí todos somos guerreros Con fusiles ¿Qué es esto de ser un para? Si no estamos over Estamos Estamos nerfeados Que no les hacen daño a las granadas Venga, va, 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 va Esta metralleta Hostia, hostia La que viene por aquí Hay algo Sí, a partir del nivel Andan unos segundos Y pueden pegar unos segundos Sin cabeza Vale, voy a pillar La caja No Bueno, sí Voy a Abro puerta y cojo caja Vale, ya podemos ir dando vueltas, eh Pues cámbiatela Tienes una caja ahí Tú, creo que es hora de irnos al camino de siempre de arriba, eh Y quedarnos arriba, eh De Geo Baja instantánea, cuchillo No, queda al menos uno Vale, vas a ir a caja Vale, vas a ir a caja, ¿no? Vale ¿Por qué nunca haces caso? ¿Por qué nunca haces caso? Jo Era para reparar todas las puertas Venga, todos arriba Venga Sí, pero ya estamos en la ronda Estamos en la ronda 6 ya Sí Son cuatro rondas Y te recuerdo que hemos tenido problemas en la... En varias rondas antes De Geo, venga, sube Ah, por eso hay que subir De Geo Se están yendo por la escalera Te van a rodear Sube Xavi, va Xavi, Xavi, ya va Vale, nada A ver, que me toca Sí, la tocha otra vez Triunfa Bueno, estoy haciendo la misma partida que antes, eh Por así decirlo Tengo la tocha y el revolver, como antes Va, ahora sí Pero, de Geo Tente tú también, eh Yo igual Solo me falta el bazooka Me falta el bazooka Y es como si estuviese en la segunda ronda En la décima, digo Venga, subí Ya has pillado Venga, subes o qué Ah, es buenísima Me encanta Cuando cambias Cuando cambias Sale el nombre Venga, arriba todos Venga, arriba Venga, arriba De Geo De la nueva De la de la caja De la de la caja Es que no te veo Si no estás arriba Pues tienes que pillar de la caja O esperar a que salga Un de esto Para munición Venga, va Olixter Ahora solo quedas tú Abajo Buah, esta partida Se está haciendo tan mal Creo Vamos Vamos al pasillo, va Bueno, vale Como quiera Nos quedamos por las ventanas Me encanta el Stair Revolver Mata a un tiro Que mata a un tiro Baja instantánea Cuchillo Para ver los tíos, ¿no? Vale, espera, espera Que recargo, ¿eh? Mierda, mierda Me han tirado el suelo Sí, pillalo Venga, arriba Debe quedar alguno Alguien tiene que ir a la caja Voy a la caja Depende Depende de lo que toque No lo pillo, ¿eh? Así que si alguien Tiene que cogerlo antes Adelante Da igual, ya he pillado Oh, el francoteador Bueno ese Buah, estoy Buah, estoy Estoy arriba contigo Sí, pero están petando Tu puerta de al lado No sé si es buena idea Pillarme este francotirador La verdad El revolver me sentía más seguro Mierda Mierda Ya vamos Ya voy Ya voy Mierda Mierda, mierda, mierda Tienes pasta Para comprar de nuevo Tus cosas No te preocupes Estábamos yendo Pero no llegábamos Todos los zombies Pero estaba corriendo Que la bomba estaba arriba Venga, va Queda uno Queda uno, creo No lo sé A ver No, queda otro Venga, mátalo Y te dando el punto No tenía que... Mierda Vale Tarde Venga Rápido Dejeo Ves a comprar la caja O la escopeta Ya estás vivo A la caja O la escopeta Venga Venga, rápido Va Tira la caja Ahora Olicster Lo cubrimos en la caja Y luego subimos todos Cubrimos todos Luego subimos todos Por las escaleras ¿Vale? Venga Por las escaleras Con el 4 Mierda 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 Solo quedas tú Quedas tú Quedas tú Sobrevive Da igual Aunque muramos Tenemos pasta Si puedes Revive a Dejeo Primero Que él no tiene pasta Para comprarse nada Mierda Cada vez Duramos menos Eso no es bueno Bueno Da igual Nueve rondas Menuda mierda Bueno Esta tira Dios 26 headshots Venga Son poquillos En realidad Bueno va Esto es todo por hoy Venga Chao Se me olvidó de decir Like Favoritos Y suscribíos Die